Leoni, Randy, y después de este tema, grabas con Alexander. Con Monarca. Me llama la atención a mí y a mucha gente por qué grabar por separado con Randy y por qué grabar por separado con Alexander y no hacer una colaboración con el dúo gente de eso. Bueno, mira, te comento. De hecho, la primera canción que yo grababa para el disco es la de Alexander, cosa que mucha gente no sabe. Ahora, el primero que me dio la mano a mí fue Ale, que un día llegó al estudio donde el día que escribimos esa canción, se llama Nadie te cree, que la hice con Pututi y con Pipo. Ese día llega Alexander al estudio, vaya, él había ido a un concierto mío aquí en Miami y le había gustado lo que yo venía haciendo. Y ese mismo día Alexander me dice, Pipo, me gusta eso que estás haciendo, diferente, salsa, pum, y Alexander graba esa canción. Por cosa de la vida, la canción se guarda ahí y ahí es que sale mala gente con motivo. Yo empiezo a colaborar con Leoni, hago lo de Randy, pero todo se dio bien orgánico, bien orgánico.